La recién aprobada reforma educativa notó que el tema de infraestructura, situación que afecta directamente a los niveles de educación, explicó Xochitl Mesejer Lemus, secretaria técnica de Odisea, Asociación Civil. La especialista en temas de educación expuso en el censo educativo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, fue posible detectar las deficiencias en materia de infraestructura que existen, no solo en Zacatecas, sino en todo el país. Puntualizó que las carencias de techos, sanitarios, pizarrones, bancas y suelos de cemento, entre otras, no se pueden estudiar ni es posible para los maestros enseñar, situación que se refleja en los resultados de los exámenes, como el que aplica el Ceneval para medir los niveles de educación en la entidad. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión.